Los deportes en ORT Noticias Muy buenos días, Claudia Vázquez, muy buenos días, también te saludo, Juan José, por estar con nosotros aquí en este, ya que es la tercera hora de la información, para Javier Rodríguez, que también en este momento está aquí con nosotros en este estudio B, y para todos mis amigos y compañeros que desde muy temprano le llevamos la información deportiva aquí en ORT Noticias, la información en general, y aquí en los deportes, su servidor en esto que es la edición de miércoles. Bueno, pues vamos a comenzar, vamos a iniciar con temas que tienen que ver con las semifinales del torneo de softball para empleados de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y es que el torneo de pelota blanda para maestros, funcionarios y empleados de la Universidad de la Máxima Casa de Estudios, pues ya está en su fase de semifinales, las cuales se van a disputar en esta semana, para ya con esto conocer a los finalistas del certamen de este evento. En el grupo uno, los equipos que accedieron a la ronda de semifinales, después de los resultados, durante la temporada fueron mantenimiento y recursos humanos, mientras que en el grupo B accedieron a semifinales finanzas y dirección de deportes, así las cosas, mantenimiento y recursos humanos, estarán en las semifinales, mientras que también finanzas y dirección de deportes. En la última jornada, finanzas venció a ciencias por pizarra de 17 puntos a 7, esta novena avanza como líder de su grupo, y es considerado uno de los favoritos para llevarse el título. Como le comentaba, las semifinales se juegan esta semana, entre mantenimiento y dirección de deportes, esto en el campo hundido de la UAT, la otra semifinal se va a jugar el día de mañana, a las 19 horas con 30 minutos, finanzas contra recursos humanos, también en el campo hundido, es un torneo el cual ha llamado poderosamente la atención, y sobre todo ha crecido enormemente con el apoyo de la dirección de deportes de la UAT. Por otra parte, este jueves y viernes, bueno, más bien durante lo que fueron los días anteriores, para que ya en estas fechas quede todo listo, el registro de los 450 integrantes de la delegación tamaulipeca, que van a participar en los decimoprimero Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica de Nayarit, en su versión 2017-2018, ¿por qué? Porque la eliminatoria comenzó desde el año pasado, termina en esta, será para los niveles primarios y secundarios, y tendrán como sede las ciudades de Tepic, Bahía de Banderas, y Santiago Ixcuintla. Además, se integraron ocho grupos en deportes de conjunto, de los cuales los atletas tamaulipecos van a disputar los primeros sitios, el primero avanzar, en este caso como primeros lugares, y quedarse con un boleto para los cuartos de final. Participan 32 entidades del país en las disciplinas de ajedrez, taekwondo, atletismo, fútbol, tenis de mesa, básquetbol, voleibol, handball, badminton, y béisbol. Así las cosas en torno a la contienda que, bueno, tiene ahora sí que una representación tamaulipeca muy interesante en estos Juegos Deportivos Nacionales Escolares, que llevan todo el apoyo de la coordinación de educación física que preside Arturo Pozos. Así que, bueno, pues interesante, y todo el apoyo, obviamente, del Instituto del Deporte en Tamaulipas, de la Secretaría de Educación, y del Gobierno del Estado. Éxito para los representantes tamaulipecos. Por otra parte, bueno, pues hablando de la LUFA UAT, porque ya habíamos platicado más temprano en el primer corte, donde hablamos todavía mucho más en torno a la reunión de los presidentes y propietarios de los equipos de ascenso, la cual también vamos a abundar un poco más, porque nos aventamos, como se dice coloquialmente, un clavado al tema del reglamento, y resulta que sí hay alguna posibilidad de lo que le platicamos en incertidumbre, y que nos quedó como duda en el primer bloque. Pero bueno, quédese, porque hay información al respecto, cuando en este momento quiero decirle que el reloj nos marca, en este momento el reloj nos marca a las 8 de la mañana con 16 minutos. Apúrese si usted, y digo apúrese, no se precipite, sino simplemente no pierda tiempo, continúe escuchando las noticias, pero agilice su movimiento, porque ya son las 8 con 16, si usted se dirige a algún centro laboral, o algún compromiso, o atender alguna cita en especial. Bueno, 8 con 16, el equipo dirigido por Gabriel Moreno, que por cierto ha tenido una gran campaña, el equipo de los toros de la Facultad Veterinaria, se quedó con el bicampeonato de la Liga Universitaria de Fútbol Americano de la UAT, la que se conoce como tal, Lufahuat, derrotando en la gran final al equipo de los Chargers, dentro de la categoría juvenil A. Un resultado que terminó en 24 puntos a 6, y con esto el equipo de los toros de la Facultad Veterinaria, alzan el título y se quedan con el bicampeonato. Por otro lado, hablando de información que tiene que ver con la Olimpíada Nacional, desgrimista tamaulipeca, Kim Phun, logró la medida de bronce en la categoría cadete mayor, esto en la rama femenil, en la Olimpíada Nacional y Nacional Juvenil 2018, que se está celebrando en estas fechas, y que, como subsede, tuvo el Poliforum Benito Juárez, de la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Llegó a la semifinal, después de que venció a la representante del Estado de Baja California, por marcador de 15 puntos a 14, después se enfrentó nada menos y nada más que a Natalia Botello, la ranqueada número uno en esta categoría, y quedó en desventaja, obviamente, porque perdió este combate, 15 a 10, subió al podio, con el tercer lugar, de esta máxima justa deportiva del país. Por otra parte, la mayoría de bronce fue por equipos para Fátima Victoria Infante Galván, Carla Yaraisha Guzmán Caballero, y Alexa Estivali Vadillo Herrera, también tamaulipecas, así que otro bronce más. En esta modalidad, el oro fue para Baja California, y el segundo lugar fue para el Estado de Yucatán. En el Serial Nacional de Ciclismo de Montaña, porque, vaya que sigue dando de qué hablar el ciclismo de montaña en Tamaulipas, cuatro tamaulipecos, tuvieron muy buenos resultados en Xicotecpec, en el Estado de Puebla, el caso de Betriz Aurora López, en la categoría femenil 30, en la femenil 40, Mabel Flores Gómez, y en la categoría infantil AA, Pedro Manuel García, además de Aldo Emilio García López, que quedó en el sexto sitio, y octavo en el ranking nacional, en la categoría infantil C. Esta es la primera vez, hay que decirlo, que una dama gana el campeonato de cereal de montaña, así que muchas felicidades para los ganadores. Siempre es importante tener estas buenas noticias, representantes tamaulipecos, que de manera individual, o en esfuerzo colectivo, pero que no tiene mucho que ver con temas de apoyos gubernamentales, que son bienvenidos, claro, y son parte del trabajo administrativo, y de la administración del deporte a nivel institucional, a nivel del servicio público, pero también hay que resaltar los logros de esfuerzos, y muy importantes que hacen varios atletas en disciplinas, que no son muy populares, como el tema del fútbol, por ejemplo, o el básquetbol, o el voleibol, que regularmente tenemos más información al respecto, a lo mejor la pelota blanda, béisbol universitario, béisbol de las ligas pequeñas, pero hay otros escenarios, donde hay tamaulipecos que están logrando importantes resultados, por cierto, siguen generándose muchos resultados también a favor, en torno a los temas que tienen que ver con la Olimpíada Nacional, y daremos seguimiento oportuno, en los subsecuentes espacios deportivos de ORT, por otra parte, hablábamos de Sergio Ramos, que después de aquella lesión del pasado fin de semana, en la disputa por la final de la Champions, donde, pues, entre que Mohamed Salah lo toma del brazo, y el otro lo detiene, y caen al suelo, y lo lesiona, y Mohamed Salah tiene que salir, era uno de los hombres importantes a la ofensiva de este equipo, de Liverpool, bueno, se pedía a gritos, y vaya que se unieron, incluso hubo hashtag, se hizo viral, le estoy pidiendo que Sergio Ramos no jugara en el Mundial, sí, entiendo que hubo un disgusto importante por parte de los aficionados, porque sobre todo los merengues, que fueron los que trataron de defender a Sergio Ramos, pero los que no, los anti-merengues, los anti-Real Madrid, y los que se sumaron, que decidieron, no tanto por tener una afición hacia Liverpool, sino en general, por el hecho de lo que sucedió con Sergio Ramos, y en esta jugada, pues pedían que no fuera al Mundial, que fuera suspendido, estas cosas no operan a gusto y a clamor de la gente, no, esto no es por Vox Populi, no hay un decreto, y dice, es que nosotros queremos señores, que Sergio Ramos no vaya, y esto va a hacer cambiar la opinión, de quienes escriben el reglamento, y como tal, lo revisan, no, en lo absoluto, simplemente, Sergio Ramos no será castigado por la UEFA, y va a acudir al Mundial, representando a su país España, y también, bueno, había una situación, que para el parecer, tuvo que ver con el portero de Liverpool, Loris Carius, que tuvo también incluso un forcejeo, con el mismo arquero, en fin, no va a pasar absolutamente nada, Sergio Ramos va al Mundial, sin ningún problema, por otra parte, como le comentaba, hoy es la reunión, de los presidentes, y dueños de los equipos de ascenso, y bueno, pues estaremos pendientes de la agenda, cuáles son las posibilidades, que se puedan dar, de lo que, de manera, ya, escrita está, y que solamente espera, se da por anunciado, bueno, el tema de los equipos certificados, pudiera aumentarse, tal vez a cuatro, cinco, más de los seis, que en este momento, tienen ya la certificación, en caso de que no hayan, o en caso de que, sí hayan cumplido, con todos los requisitos, que indica la misma Liga MX, para poder ser objetos de, o potenciales equipos para ascender deportivamente hablando, eso es por un lado, pero el reglamento marca, que si Murciélagos paga 10 millones de pesos, al equipo de Tepatitlán, entonces estaría conservando la categoría, y posiblemente se le dé el espacio a Loros, porque si no puede ascender el equipo de Tepatitlán, porque no está certificado, que esto ya ha sucedido con otros equipos, eso sucedió con Loros mismo de Colima, que tuvo que ampliar su estadio, y hacer muchas cosas más, entonces, el espacio se le daría al subcampeón de ascenso, así lo marca la, el reglamento de la Liga Premier, entonces podría ser Loros, el equipo número 17, y se jugaría con un número impar de equipos, de clubes, esto sería lo más relevante, hoy también se espera que se hable de eso, de la certificación, el tema de los equipos que van a la Copa MX, y otros más de relevancia, que obviamente tendrán impacto, en el equipo de casa, es lo que tenemos en la información deportiva, vamos a una pausa, regresaremos con José Hernández, para seguir con más de Orrata Noticias, buenos días.